Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, pues para platicar ya prácticamente lo que será el arranque de este torneo 2022, este Grita México 2022, clausura 2022, nombres y nombres largos, y bueno para platicar justamente acerca de esto, estoy con mi amigo Jesus, ¿cómo estás amigo? Jesús Martín, feliz año, feliz navidad, feliz todo lo demás, un gusto otra vez estar acá de vuelta ya rápidamente para lo que es el arranque del nuevo torneo. Oye, no dieron ni chance de vacaciones, hace como dos semanas apenas estábamos terminando con este torneo. Los del Atlas siguen festejando su título todavía, no los dejan terminar y ya tienen que prepararse en la pretemporada. Oye, los del Atlas que todavía la gente de León yo veo en redes que todavía sigue molesta por esa manera en como se corona el Atlas, pero bueno, eso es lo de menos, creo que ahí pues prácticamente el equipo no tiene la culpa de las decisiones arbitrales o bueno, todas estas cuestiones que ya sabemos que se dan en el fútbol mexicano, pero eso es cuestión aparte. Oye, importante lo que están haciendo los equipos del norte, por ejemplo, antes ya para entrar en materia, la manera en como se reforzaron, me parece que Tigres y Monterrey acaparando muy buenos refuerzos, el equipo de rayados me parece que va con todo por ese título, digo, recientemente a Luis Romo también se lo acaban de llevar, se habla de que se quieren llevar a Alexis Vega, a Rodolfo Pizarro, realmente creo que los mejores mexicanos, contando a Sebastián Córdoba que está en Tigres, los mejores jugadores mexicanos actualmente pues están en el norte, ¿no? Sí, además el caso de este chico Angulo, Jesús Angulo me parece. Jesús Angulo, el del Atlas también. El del Atlas que llega a Tigres como uno de los grandes refuerzos, pero yo destaco mal lo de rayados que de cara a lo que será el Mundial de Clubes en Qatar, si no me equivoco, también van a, se armaron con refuerzos importantes, además de que ya estaba Héctor Moreno desde el torneo pasado, mencionar que llega Luis Romo, como bien comentas, se habla de la llegada de Alexis Vega y el caso de Rodolfo Pizarro, que ya prácticamente está cerrado, el regreso de este hombre que estaba en el Inter de Miami, me parece que son jugadores piezas importantes y sin duda van a volver a competir, ¿no? Tanto en la liga como en los torneos internacionales. Oye, y lo de Chivas, de mencionar, ¿no? Los jugadores, todos los jugadores que había pretendido se los ganaron entre Tigres y rayados, se los quitan, digo, Sebastián Córdoba, que iba para el equipo de Guadalajara en teoría en un intercambio medio extraño por Antuna y Mayorga finalmente no se hace ese cambio, se hace con Tigres y también el caso de Rodolfo Pizarro que se hablaba que regresaba a Chivas, pero una cuestión extracancha es la que finalmente termina por terminar con esa negociación y lo de Guadalajara, sí, digo, se refuerza con el piojo Alvarado, pero me parece que un solo jugador va a ser muy difícil que arregle toda esa situación, más si se llega a concretar la salida de Alexis Vega, ¿no? Sí, hombre, o sea, ganan un jugador, pero ¿a qué precio? O sea, terminan desprendiéndose de por lo menos Alexis Vega, que había sido de los importantes, Antuna con pequeños destellos en el torneo, que igual un jugador así siempre, creo que nunca está de más en un equipo, pero sí parece que llegan debilitados pese al refuerzo de Alvarado y mencionar lo de Cruz Azul también, que el equipo campeón hace no más de un año, hoy desaparece gran parte de ese plantel para dar paso a muchos jóvenes, o sea, se están reforzando con mucha de la materia prima que varios equipos tenían para proyectar hacia Europa, llegan a Cruz Azul, el caso de Charlie Rodríguez de Rayados, que estaba desde hace un año pensado ya para Europa, inclusive luego de los Juegos Olímpicos, Eric Lira, que fue el baluarte de los Pumas, que le ha dolido bastante eso, ¿no? Y que vaya, que nos ha dolido su salida tan repentina. Yo vi un meme que compartiste así de, ¿qué decía? Era un meme así donde ya te extrañamos, una cosa así que pusiste. Sí, sí, con la canción de Julián Álvarez, que hubiera sido antes, porque sí, la verdad es que pesó mucho su salida, este, también por ahí, digo mencionar que se quedan con Santi Jiménez, que también es uno de los delanteros proyectados para ser importantes en el fútbol mexicano, este, Christian Tabó, que llega de Puebla, que era el, que fue el mejor jugador de Puebla del Arcamón del torneo pasado, llega a reforzar a la máquina, entonces. Y que era el único que quedaba que le quitaran de ese, de esa delantera que tenía, ¿no? Exacto. Con este Omar Fernández, con Santiago Ormeño, ambos jugadores ahora en León, el único que quedaba de eso era Tabó, y pues ya también se los llevan, ¿no? Así es, y aparte los de Chivas, o sea, el caso de Mayorga, que es un lateral que también tiene mucha proyección, y Uriel Antuna, que pues me parece, tiene la posibilidad de reinventarse ahora en este equipo que sin duda va a ser muy competitivo, y pues me parece que van a tener varias piezas que si las saben manejar, van a llegar al Mundial de Qatar en diciembre, hay que recordar que ya estamos en año mundialista, y que inclusive pueden ser proyectados para Europa. No, y que hubo muchos intercambios, ¿no? Esta parte creo que es también importante que la mencionemos, y que tiene mucho que ver también con la situación, me parece, económica que ha dejado este tema de la pandemia, más que compras importantes, pagos importantes, se han dado cambios donde la principal motivación de los jugadores de irse a los equipos es la cuestión de los sueldos, más allá de los grandes pagos que se hacían, que se llegaron a hacer en algún momento en el fútbol mundial, porque también este fenómeno no solo se está dando en México, es a nivel global, se están dando muchos cambios, jugadores que van y vienen a equipos, y la mayoría es por un tema de intercambio, que eso habla también de cómo se ha modificado y cómo ha evolucionado el propio fútbol para seguir manteniéndose sin sufrir tanto los daños del tema económico. Sí, ahora las direcciones de inteligencia deportiva que le llaman en los equipos, ahora tienen que ser más finos y buscar inclusive aquellos jugadores que van a rescindir su, bueno, que van a terminar su contrato y que se vuelven agentes libres, también se vuelve un campo donde muchos pueden como incursionar, por ahí creo que fue el caso de, no sé si de Ronaldo, que realmente Cristiano se fue al Manchester sin... O lo que va a pasar probablemente con Mbappé también. Exacto. Fíjate que este modelo lo empezó a implementar mucho la Juventus en algún momento y se hizo de muy buenos jugadores, de Patrice Bra en su momento, del propio Dani Alves, de jugadores que tenían muchas cualidades y que ya los equipos los consideraban quizá jugadores grandes para renovarlos y la Juve empezó a reforzarse con estos jugadores y después los volvió a vender a un mayor costo. Entonces como que muchos equipos empezaron a ver, como bien dices, esta dinámica que ya se daba mucho en la NBA y en la NFL, en los Estados Unidos buscaban justamente la agencia libre para poder reforzarse y ahora el fútbol replica esta situación y ahora en México me parece que está siendo también muy importante, pero sí lo que bien mencionas, poco se habla también de cómo se está reforzando la América, pero también la América está con algunos jugadores importantes, se les hizo de Córdoba, pero está renovando jugadores claves para Solari. Sí, bueno, para empezar, bueno, Alejandro Sendeja es un jugador poco conocido que está enrayado, en Noruega, en el Caxa, perdón, va a llegar a reforzar, por ahí se habla de dos jugadores del extranjero que llegan de Sudamérica. Muy, muy, muy bueno. Exactamente, y por ahí también me parece hay otro refuerzo importante que llega de la misma Liga MX, no recuerdo bien de quién se trata, pero sí son también armados ya más pensados, ya no estamos en la época de los billetazos, estamos en la época donde inclusive, ¿cuándo te imaginarías que un jugador de más de 33, 34 años llega al Barcelona como es el caso de Daniel Alves? Sí, claro. O sea, hablamos de jugadores que quizá ya son más a la segura para el entrenador, ya no hablamos de jugadores que pienses que te duren 5, 6, 7 años o que puedas después revender a Europa, ya son jugadores que te salven en el momento el torneo y ya si después se retiran o si después los vendes a un precio más bajo no importa, lo que importa es rescatar en este momento el torneo, que es el caso del Barcelona yéndonos al fútbol europeo y en el caso de América, a ver, América fue el equipo que más puntos hizo en todo el año futbolístico anterior, se quedó en los cuartos de final en las dos ocasiones, saludos producción, pero a final de cuentas es un equipo que está bien armado y que solamente requería ajustar ciertas piezas y lo más importante será que el sistema de Solari trascienda más allá del torneo regular y que lo veamos realmente compitiendo en la liguilla. Que llega Valdés este jugador, que luego Santos parece la sucursal de la cantera de las águilas de la América, hay varios jugadores que se van para allá y bueno, sí, como dices, me parece que la mayoría de los equipos importantes se reforzaron bien, también Toluca creo que tiene buenos refuerzos y el técnico Nacho Ambriz que llega, me parece que Leo Fernández también regresando al Toluca, Leo Fernández, Camilo Zambexo, por ahí también me parece que en la defensiva se armaron, porque también se desprendieron de varios jugadores, el caso de Felipe Pardo me parece que es una de las piezas que más me sorprendió que quedieran de baja y sí creo que Toluca también va a ser un equipo altamente competitivo, sobre todo por el tema de la dirección técnica, Nacho Ambriz regresando de Europa. No, y a ver cómo le va en este tema del ajuste y el acoplamiento, hay un movimiento que llama mucho la atención y por lo menos aquí en León, Guanajuato, donde nos encontramos nosotros, el caso de Fernando Navarro, que por ahí fue sorpresivo y que parecía una broma del día de los inocentes, digo, mucha gente se fue con esa finta porque el jugador incluso muy bromista en sus redes sociales regularmente publica muchos memes, muchas cosas de esas y publica esa despedida el 28 de diciembre y mucha gente no lo podía creer, ya es un jugador, no es un jugador tan joven, pero es un elemento que dentro de su madurez me parece que todavía está en un buen punto como jugador, digo, si llega a recuperarse bien de las lesiones, ya sabemos que estuvo prácticamente todo el torneo anterior fuera por esta situación y que va para Pachuca, este movimiento se vio un poco raro, ¿no? Porque realmente nunca aclararon cuál fue la situación, dicen un tema personal, pero es muy extraño ese movimiento. Sí, pareciera que era uno de los jugadores, primero que con la afición no tiene ningún problema y que está bien ubicado con la afición, o sea, la afición lo quiere. El entrenador por ahí podría pensar que es quien no contaba ya con él o no lo consideraba, porque más allá de la lesión me parece que estando en buen ritmo Fernando Navarro no le sobra a nadie y es un elemento muy importante pese a que ya está arriba de los 30 años y que ya tiene un recorrido importante, creo yo que sí sorprende, digo, sorprende y no que llegue a Pachuca, que pues es de la misma casa, por así decirlo, pero también llega a un proyecto que se va a reestructurar en Pachuca, ya con Jorge Almada al frente del equipo, también con varias bajas, con jugadores importantes en la historia de Pachuca, como Jorge Ergurrito Hernández, que se va del equipo de los Tuzos y llega Navarro ahí, pues me parece que a armar esto que decíamos, a jugadores ya de una edad madura, en buen momento, que quizá te sirvan para uno o dos años y es lo que necesitas, o sea, armar un proyecto en uno o dos años que te permita competir y ya después piensas quizá en traer a jugadores más adelante, pero en este momento es que ya funcionen, o sea, no es como que vamos a darle chance a uno o dos torneos, no, tienen que funcionar a la de ya. No, y en la liga mexicana ya sabemos que algo que no sobra es la paciencia en las directivas, aunque para ser honestos creo que en grupo Pachuca, León y Tuzos, sí han guardado, sí han tenido como esa paciencia con los entrenadores, de hecho en el caso de León, entrenadores exitosos han sido los que han decidido irse, recordamos el caso particular de Matosas que decide irse a la América o el caso de Nacho Ambriz que decide irse a Europa, entonces creo que les han dado tiempo para trabajar a los entrenadores, en el caso de Pachuca con Petzolano duró bastante tiempo, incluso con torneos malos, lo mantuvieron ahí y me parece que Almada va a ser un técnico que tiene mucha capacidad para poder hacer las cosas bien en el conjunto de Pachuca, siempre y cuando lo dejen trabajar, que yo creo que Pachuca es una institución que da mucha oportunidad a los técnicos, pero fíjate que no lo veo yo como un equipo protagonista, por lo menos no en el siguiente torneo, yo creo que va a tardar un poquito más, porque la verdad es que sí hubo equipos que se reforzaron mucho mejor. Sí, va a ser un torneo de transición para Pachuca, digo, no olvidemos que todavía, digo, este torneo no, pero el anterior llegaron hasta semifinales, eliminaron a la América en cuartos de final, que no fue poca cosa, entonces creo yo que si Pachuca tiene esa licencia, por así decirlo, de que este torneo no sea el mejor, pero pensando en que más adelante sí tienen ese compromiso de que esto se amarre y puedan hacer cosas importantes. Aparte Jorge Almada ya demostró su calidad como entrenador en Santos, no llegó más allá de lo que se esperaba, pero aún así creo que es un entrenador probado y que tiene con que, digamos, levantar al equipo de los Tuzos, inclusive en este torneo que sigue. Como su transición de los Tigres, que yo creo que va a tener mucha relevancia Tigres este torneo, hay que tener de verdad muchísima atención en lo que van a ser los equipos del norte, yo creo que al rato van a estar como en la liga femenil, si se siguen armando así, que las finales son Tigres Rayadas, Tigres Rayadas, Tigres Rayadas, que por cierto Rayadas se coronó campeonato, mencionarlo, también menciona parte, yo creo que los equipos del norte se están reforzando como para que pueda suceder algo así, entonces de verdad mucho ojo en lo que van a ser tanto Rayados como Tigres este torneo, que yo le veo más posibilidades, quizá Tigres por el tema del técnico que es Miguel Herrera, yo lo veo como que puede armar un equipo más ofensivo, un equipo más espectacular de lo que puede hacer Javier Aguirre con Rayados, pero ya será cosa de empezar a ver el torneo para ver qué es lo que sucede con estos equipos. Así es, y si te parece revisamos rápidamente los partidos de este fin de semana, que volvemos con esta dinámica de que se abre con el Thursday Night Football, partido de jueves por la noche. Atractivísimo partida. Uy, sí, 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 partidazo, en el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis va a recibir a estos tuzos del Pachuca en punto de las nueve de la noche, me parece algo flojo para empezar, pero creo que históricamente no es que la liga arranque con un partido espectacular o con un partido de cartelera, o sea, es casi casi no más por cumplir. Lo que se puso en el calendario. Casi casi, y no más para sacar un partido ese día y que esté más, digamos, desocupado el resto de los días. El viernes a las siete de la noche, el Juárez recibe al Necaxa, también un partido que pues no pinta mucho. Falta ver, digo, a lo mejor algunos de estos llegan a la liguilla y ya nos estamos adelantando, pero por lo pronto en el papel no lucen tan atractivos. Aparte de Necaxa que cuenta con el regreso de Nico Castillo, este jugador chileno que brilló mucho en Pumas y que en América las lesiones no lo dejaron, se fue a Brasil y regresa por una oportunidad en los rayos. Ese mismo día, ya un poquito mejorando un poquito la cartelera, Puebla recibe al América, el equipo del Arcamón que sufrió de bajas y que no ha presentado quizá un gran refuerzo por ahí, Martín Barragán que llega del Atlético Morelia, es lo más destacado, por así decirlo, este me parece que va a tratar de mantener el buen ritmo que tuvo el torneo pasado y el América pues con la obligación de dar resultados a la de ya, ¿no? El América va a ser un equipo espectacular y continúa con rayados, ya un día después rayados contra Gallos Blancos del Querétaro, acá rayados lo que estábamos diciendo, ver qué tanto pueden embonar esos refuerzos, aunque creo que muchos de ellos quizá ni siquiera tengan actividad, porque en realidad han sido pocos los partidos de preparación que han tenido los equipos, ¿no? Poco el tiempo de pretemporada y de descanso, me parece que este juego puede ser interesante, el Santos Tigres también puede ser bastante bueno, ¿no? Sí, 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 un partido de liguilla, incluso el torneo pasado en cuartos de final y también con muchas renovaciones en ambos lados, no mencionamos el regreso de Pedro Caixinha al conjunto de Lagunero, donde ya fue campeón y donde dejó buenos recuerdos al equipo, ahora viene con la obligación de levantar a este cuadro que ya tiene pues aproximadamente tres años de no ser campeón, justamente me parece que, no, no, él ya no estaba, era Robert Dantes y Voldy, pero de todas formas es un equipo que ya está acostumbrado a ganar cada cierto tiempo y me parece que ya es momento de que vuelva a pelear por el título del equipo de Santos. Vamos a ver cómo le va, porque dicen que segundas partes nunca fueron buenas, vamos a ver a Caixinha que no terminó por, digamos ahí cuajar en Europa y cierra este día el 8 de enero ya Cruz Azul contra Xolos, Cruz Azul un equipo que como bien decías renovado, no se sabe lo que vaya a pasar y Xolos que siempre es una incógnita. Sí, el equipo de Tijuana no, me parece que pasó desapercibido en este mercado de fichajes, no tuvo el mejor, tuvo uno de los peores torneos el anterior, no, no, no se metió en la liguilla, entonces me parece que sí es un equipo que también debe, le debe a la afición y le debe a la historia reciente del equipo en la Liga MX, el ser protagonista y no la va a tener fácil en el Azteca ante Cruz Azul. Oye, te cedo el siguiente porque sé que tú tienes ahí algo particular. Sí, bueno, ya el domingo al mediodía los Pumas reciben en el Olímpico al Toluca, el super Toluca que se espera de Nacho Ambriz, que yo pienso que de arranque le va a costar porque pues no solamente es nuevo entrenador sino son nuevos jugadores los que vamos a ver ahí, digo, Leo Fernández vuelve para cumplir con esa etapa que se truncó con los diablos después de que Tigre se lo llevara y me parece que en teoría llega con ritmo pero le puede costar al principio y de todas formas ver cómo se arma el resto del equipo ya bajo las órdenes de Ambriz. Cómo se ajusta ahí el equipo a Nacho Ambriz y bueno Chivas contra Mazatlán que sabemos que la Chivas también es un equipo que regularmente lo que quieras a que va a hacer un empate te lo puesto, te lo firmo desde este momento si bien le va a la Chivas porque siempre batalla en el inicio. Y como dato curioso, el último partido del torneo anterior es Mazatlán ante Chivas, un empate de último minuto de Chivas que los mete a la liguilla y digo, terminó siendo el partido que rescató medianamente el torneo para los de Amaury Vergara y los de Leaño, entonces ahora tienen la obligación de aprovechar la localidad desde el primer partido y un Mazatlán que bajita la mano también incorporó varios nombres, el más importante creo yo el de Nicolás Benedetti, este jugador de América, que recuerdo si es uruguayo si no me equivoco o colombiano y me parece que va a ser de las piezas que van a tratar de levantar este equipo de Mazatlán que nomás no ha podido hacer algo destacado desde que nació. Eso es lo más destacado que ha hecho el Mazatlán, haber nacido. Oye y el Atlas contra León, bueno León Atlas que se pospone para el 19 de enero, ya lo sabíamos estos dos equipos que jugaron la final y que bueno van a tener la reedición de esa final, yo quiero ver cómo va a recibir la gente de León al Atlas, yo creo que va a ser muy interesante. Va a ser un partido hostil me parece en la tribuna y sí como dices, o sea me imagino que la liga aprovechó para acomodar este partido en la primera jornada y así poder mandar a los dos finalistas más adelante y darles una semana más de descanso o bueno de trabajo en este caso y sí me parece va a ser un partido interesante ver cómo lo toma aquí el equipo y la afición de León y Atlas vamos a esperar para que estrene su campeonato o su título de campeón defensor en este torneo. Así es, después de más de 70 años ahí el Atlas va a estrenar, va a ser el campeón, vamos a ver si le da campeonitis o no, que también perdió, digo con Angulo pierde un jugador interesante y bueno sin duda esta primera jornada va a ser muy muy importante esperar cómo arranca el fútbol mexicano. Oye quisiera hacer un paréntesis para platicar, para mencionar nomás lo del Big Ben que digo hablando de fútbol americano que ya se jugó su último partido en Hinesfield y bueno vamos a ver ya ahí con lágrimas en los ojos se despide de este tema, yo sé que a la producción le encanta el fútbol americano, particularmente a nuestro amigo El Güero que le va a todos los equipos de la NFL. Él es fan de la NFL. Él es fan de la NFL, él es fan de la NFL, pero sí mencionar esto después de 21 años, en 2004, de 22 años, no, 18 años, porque en 2004 fue cuando lo selecciona el draft, Pittsburgh se retira jugando con un mismo equipo y bueno, nada más hacer mención de eso. Bueno, digo, es difícil que no te gane el corazón, pero me parece uno de los mejores corebacks de la historia, dos veces campeón si no me equivoco con los estiles y sí una pieza fundamental y que no lo podemos identificar con otra cosa que no sean los acereros. Así es, al cachetón de oro que se va, que al final ya muy criticado, pero bueno, finalmente en sus mejores años le dio lo mejor al equipo. Pues ahí está, digo, también la NFL que hay que estar bien pendiente porque ya vamos Ya estamos en la etapa final. Ya estamos en la etapa final, es justo donde se pone buena la NFL, digo, todo el campeonato es muy bueno, pero ya si al final cuando hay partidos directos ya para enfrentamientos de playoff y todo lo que se ve en eliminatorias son, de verdad se pone muy bueno de cara al Super Bowl. Ya estamos a un mes del Super Bowl, entonces... En lo que se pone buena la Liga MX, que se pone buena por ahí de la jornada 6 o 7, pues mencionamos también la NFL. Exactamente, vamos viendo cómo se pone la NFL en esta última etapa. Pues ahí está, Jesus, muchísimas gracias y gracias también a toda la gente que nos sigue aquí en Zona de Gol, los invitamos a que sigan los programas, también posterior a las jornadas vamos a estar haciendo la revisión de cómo le fueron a todos los equipos por ahí más adelante, si Jesus lo permite y le gusta la idea, vamos a subir una quinielita de los resultados que nosotros pensamos y esperamos, incluida la producción y justamente ya pues ya para culminar esto esperar todo lo que se viene de la semana 1, iba a decir como si fuera NFL, de la jornada 1 de la Liga MX, mira ya llegó el balón, que mal lanza por cierto el güero me lo lanzó así cuchareado, pues ni si fuera de béisbol. De los 49ers. Mira los 49ers, ahí está, no, mira, no, 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 nomás tiene los colores, muy bien, pues muchísimas gracias. Gustavo, gustazo como siempre y que sea un muy buen torneo. Pues ahí está, los esperamos nosotros la próxima semana con todo el resumen de lo que fue la jornada 1.